Bueno, vamos a tener un descenso importante en las temperaturas porque vamos a ser afectados por la masa polar que impulsa el frente frío número 20, que a estas fechas ha provocado ya nevadas al norte del país. A nosotros no enfrentaríamos un fenómeno como nevadas o agua nieve en este momento porque las condiciones no están dadas, pero sí un descenso en la temperatura y esperamos que en las próximas 24, 48 horas tengamos temperaturas mínimas que van a oscilar entre los 0 grados y los 2 grados y para la noche del 31 al día primero y del primero al 2 quizás tengamos temperaturas abajo de los 0 grados, 1 o 2 grados bajo cero.